El señor Dante Romano es uno de los mejores especialistas en agronegocios que tiene toda nuestra zona. Forma parte del Centro Agropecuario de Agronegocios de la Universidad Austral y está con nosotros esta noche. Dante, qué gusto tenerte. Igualmente, me ha sido un gusto estar con vos. Bueno, ¿cuál es la verdadera situación del campo? Yo estoy de viaje. Estuve un par de semanas de viaje, me fui y los precios estaban cayendo, o sea, pedazos, se desplomaba todo. Era una catástrofe. Y ahora veo algunas caritas un poquito más sonrientes, un poquito mejor. ¿En qué punto estamos? Vengo un poco mareado, ¿me contás? Sí, sí, bueno, lo que ocurrió fue que tuvimos en esta campaña un desenvolvimiento de mercados que fue realmente una subida y bajada constante. Después de la cosecha, en junio, los precios empezaron a caer muy fuerte. Junio, julio, agosto, septiembre fueron meses de una baja tremenda. Los precios bajaron 130 dólares por tonelada, lo cual es una locura de los valores de Chicago. Pero de repente en noviembre tuvimos una recomposición muy importante y los productores, que cuando empezaron a ver la caída de precios, empezaron a decir, bueno, frente a esta caída ahora voy a tratar de esperar en algún momento el repunte. Finalmente, durante el mes de octubre, con esa recuperación, aparecieron las ventas y, bueno, estas ventas trajeron un poco más de oxígeno al sector agropecuario y, bueno, permitieron que cambiara un poquito la sensación. De todas formas, es realmente una... Es mucho para rebar todavía. Sí, sí, es una campaña complicada. Y en el campo es muy importante distinguir lo que es la cosecha vieja, la que está terminando, y sobre la cual todavía queda mercadería por vender. Y es la cosecha sobre la cual siempre se pone mucho foco el gobierno en cuanto a que quiere que los productores la vendan para que le aporte los dólares. Y el problema que es lo más agobiante, que es la campaña posterior, la que sigue, ¿no? La que pasó, no nos olvidemos, de que fue sembrada con un tipo de cambio de entre 5 y 6 pesos y se cosechó con 8. Entonces, gran parte de los problemas se licuaron con ese movimiento. El problema que tenemos ahora es que nos estamos planteando de cara a una campaña nueva con un precio de soja que en un momento parecía que se iba abajo a 230 dólares por tonelada. Hoy estamos orillando los 260. Y para hacer que los números más o menos cierren, el productor argentino necesitaría que el precio se vaya entre las zonas de los 290 a 300 dólares. Con el resto de las condiciones, ¿cómo están? Ceteris pari. Digamos que el precio tiene que subir a esos niveles para acomodarse un poco. Exactamente. Entonces, bueno, acá hay varias variables que se te pueden acomodar. En el sector hay tres o cuatro cosas que son definitorias. Por un lado, los rendimientos, que tienen mucho que ver con el clima y la tecnología aplicada. Por otro lado, el precio internacional, Chicago. Que Chicago, como te decía, se había caído muy fuerte desde julio hasta octubre y ahora está repuntando. Y finalmente el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que es una variable que, como decía Luis, tiene en vilo a más de un sector. Y donde uno ve muchas tensiones, pero tensiones que en definitiva no se terminan plasmando en un salto. Y en definitiva todo el mundo queda ahí a la expectativa y dice, bueno, cada día ¿qué pasa? Y esto no ocurre. Si no se cambian las situaciones de fondo, se hace más probable tener un problema. Bueno, sobre esta variable, Dante, ¿cuánto tiempo más se puede resistir en el campo con una inflación de 40%? Un tipo de cambio oficial prácticamente fijo, que se mueve muy poquito. Mira, yo te diría que el campo está con una cola de la campaña pasada, donde lo que va a pasar de ahora hasta principios del año que viene es que va a seguir con el envión del año pasado, que no terminó siendo, no un mal año, sino un año donde hubo que apretar bastante los dientes, pero que se sobrellevó. Ahora, cuando llegue el momento de trillar la cosecha de soja en mayo del año próximo, y con esa cosecha ya hay que pagar todas las deudas de los insumos, los alquileres, realmente la situación va a ser muy complicada, va a haber, de hecho ya estamos viendo, previendo que los números probablemente estén en rojo, y ahí se va a empezar a sentir el cimbronazo, con lo cual, frente a estos números tan complicados que te estaba comentando, lo que está diciendo el productor, dice, bueno, mirá, este es un año como para tratar de mantener la calma, de no hacer locuras, no nos podemos agrandar, vamos a tratar de no achicarnos demasiado, porque estas son estructuras que se fueron montando en un correr del tiempo, que desarmarlas es muy difícil, y un año no tiene que llevarnos a cambiar la estrategia de fondo. Sobre todo porque cuando vos te vas a mirar lo que estaba pasando, lo que te generaba este viento de cola en el mundo, que era el aumento en la demanda de los países asiáticos, los biocombustibles, fondos financieros metiéndose de vuelta en commodities, todos esos factores, con sus más y menos, siguen estando dando vuelta en el mercado. Las variables, lo que nos está pasando es que tuvimos una super cosecha norteamericana, que es realmente muy difícil poder volver a repetir, y en definitiva, suponemos que esto debería en algún momento acomodarse un poco, y después tenemos las variables internas nuestras, que, a ver, estos niveles de retenciones, con esta inflación en dólares que estábamos comentando, realmente, yo creo que no solamente para el sector agropecuario, es difícil de sostener para toda la economía. Sí, para todo, desde ya, lo que pasa es que el sector agropecuario tiene esos aditamentos, el 35% de derecho a exportación y demás, que lo hacen todavía más pesado. Ah, por supuesto. Y en el campo también hay expectativa con el 2016, porque antes con Luis hablábamos de que algunos miran día a día, porque están en el barro, están en el operativo, y hay otros que están mirando el 2016 con buena expectativa, es decir, a ver, a ver en qué sector me puedo meter, porque el 2016 presenta otra situación. El campo, me imagino, estará en una situación parecida. Sí, sí, el campo está en una situación similar. Porque con el gobierno tiene el diálogo cortado, no puede esperar nada de que se recone. Ninguna recomposición de fondo, entiendo, estará viendo cuál sea el próximo gobierno, aunque todos se mostraran más benévolo que este con el campo, para ver cómo va. Imagino que las expectativas después del 2016 también son mejores. Sí, sí, las expectativas están puestas. En primer lugar, hay una expectativa grande en cuanto a que, como te comentaba, este fenómeno de oferta, de pico de oferta, probablemente no se sustente en el largo plazo y volvamos a tener precios un poco más acomodados. Eso desde el punto de vista externo. En lo que hace al gobierno, tenemos el atraso cambiario, por un lado, que es una variable que seguramente en algún punto se va a tener que corregir. Pero, por otro lado, también lo que hay es toda una agenda de otras cuestiones que son muy gravitantes para el hombre de campo, que por ahí, para Doña Rosa, son difíciles de entender. Pero, por ejemplo, las dificultades y las limitaciones a la hora de comercializar el trigo, a la hora de comercializar el maíz, que hace que el productor no sepa si, en definitiva, va a tener acceso al mercado internacional o no. ¿Qué está pasando con el trigo? Contame un poco. Bueno, y con el trigo lo que está pasando justamente es que estamos ya con la cosecha encima, ya se está trillando desde el centro norte de la provincia de Santa Fe, la mercadería está fluyendo y recién, la semana pasada, se hizo un anuncio de que se iban a permitir un millón y medio de exportación de toneladas de trigo. Realmente esto es bastante poco, Argentina va a producir este año alrededor de 11 millones de toneladas. Esa mercadería, el trigo, es una mercadería que en realidad el productor la siembra para tener una caja rápida en esta época del año y llegar con esa caja hasta los meses de la cosecha gruesa y no va a tener, al tener tan limitada la disponibilidad de venta del exterior de trigo, los compradores están bastante reacios a recibir esa mercadería. Entonces, esta es la gran dificultad que tiene la traba, la comercialización de trigo. Todos nosotros cuando llega fin de mes queremos cobrar. El productor para cobrar tiene que vender y si no tiene posibilidad de colocar su mercadería en el exterior, lamentablemente sus ingresos se cortan. Claro, claro. Ha sido un gusto tenerte Dante ahí, muy como siempre, muy claro, muy concreto, muy contundente en tus explicaciones. Por algo sos profesor universitario también, ¿o no? Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, no. Que vamos a volver a consultar. Bueno, muy agradecido. No se vayan y en un minuto estamos de vuelta. No se vayan y en un minuto.